Antes de comenzar debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. Ya que veo que hay mucha gente nueva en el canal y que quizás esos vídeos antiguos que hicimos, ya lo sabéis. Bueno, vamos al lío porque este vídeo tiene que ser cortito. Estamos viendo en el día de hoy, ahora mismo os tengo en pantalla, los futuros del SP500. Intentando levantar un poco, la verdad que no con mucha fuerza, lo cual indica que, bueno, estamos viendo ahora mismo los futuros del SP500. Por eso se están moviendo y demás, lo cual indica que no está muy certera la cosa de cómo va a abrir en el día de hoy. Si vemos los futuros del NASDAQ100, a ver si lo escribo bien, del NASDAQ100, si vemos los futuros del NASDAQ100, vemos que está haciendo tres cuartos de lo mismo. Cruce de media bajista en dichos futuros del NASDAQ100. Un movimiento de subida leve en la apertura, teniendo un rechazo en estos mismos momentos, en los que estoy grabando este vídeo, en ambos índices. Si nos vamos al Dow Jones, a ver, espérate, vamos a ver primero el Russell. Ok, si vemos el Russell también haciendo tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que esta figura en una posición más buena, como ya también nos mostraban el día de ayer. Y si nos vamos al índices, no, esto no es lo que quiero yo, sorry, que tengo aquí, tengo 400.000 cosas, eso lo sabéis ya todos. El US30, que es el Dow Jones, pues haciendo un movimiento muy similar. Veamos qué ocurre en la apertura, los mercados europeos y asiáticos, pues moviéndose en alza, muy bien, vemos ahí Alemania. Como está ganando cerca de un 1%, desde su apertura, vemos el Hansen 50, como está ganando un 1.31, mercado asiático. Vemos el mercado español con un 0.83%, todo subiendo alrededor de 100 puntos. Si nos vamos, de hecho, al Eurostock 50, el índice de las 50 compañías más fuertes del mercado europeo, vemos que también está subiendo prácticamente ese 0.90, que están creciendo todos. Luego, haciendo prácticamente lo mismo que los futuros, podríamos tener hoy un digital verde en los mercados estadounidenses, viendo los futuros y viendo cómo se está moviendo el resto de índices del mundo. En cuanto a las criptomonedas, en cuanto a las criptomonedas, ya sabéis, hoy todas en verde. Hoy todas en verde. Qué maravilla, qué maravilla, Fran, todas en verde. Ok. Vamos a ver qué pudiera estar pasando y qué puede pasar y qué haría yo según aquello que pasara. Wow, lo que ha dicho en un momento. Bueno. Dibujé al final el triangulito. Dibujé el triangulito. No quería, pero al final lo dibujé. Por la gente que se quejaba de las líneas, pero chicos, lo tuve que dibujar. Tenemos ya un punto de toque, dos puntos de toque y los tres puntos de toque dados en la tendencial horizontal. ¿Vale? Y tenemos ya dos puntos de toque dados en la parte alta de dicha de esta tendencia. Señoras y señores. Tenemos que estar pendientes en el día de hoy y todos van a hacer lo que haga papá. Lo decíamos ayer, que era un posible rebote y que lo aprovecharan y que aprovecharan todos esos movimientos. Se los dije, digo, aprovechen el movimiento que puede pegar hasta aquí y ojalá sea hasta la media y esto lo elimine. Hasta la media. Por eso yo tengo mis alarmitas, tengo mis cosas y por eso yo entré justo en el sitio donde les dije y por eso tenía mi alarmitas ahí. Que ya clink, mam, clink, clink. Y entré. Bien. Todavía sigo dentro. Lo que voy subiendo en una temporalidad inferior, voy subiendo mi stop loss en una temporalidad inferior. Según mi gestión de riesgo y ya estoy por encima de breakeven, ya estoy en ganancia. Bien. Es decir, mi stop loss si me sacara estaría en ganancia. Cierto, es que dejaría de perder. Y mi target lo tengo, lo sigo teniendo aquí. Mi target 1. Cuantito vea que se acerca mucho más. Lo moveré a esta línea que tengo marcada aquí. Que será mi target 2. Que va a coincidir con la 20 y con este punto donde quizás pudiera hacer un doble techo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues ahora mismo lo que tienen que estar pendiente para Bitcoin y para todas las criptos. Las ven ahora en verde. Están todas siguiendo a papá y a mamá. Por favor, chicos. Todas están haciendo lo mismo. Así que ténganme en cuenta que qué es lo que puede hacer. Ya ha rebotado de una manera bastante exacta. Tenéis que ver. Tenemos que ver aquí. Tenemos que ver aquí. De partir por aquí, en el punto que parta, tendremos que coger esta proyección. Llevárnosla al punto en el que parta. Sea ese, sea ese, sea ese. Confirmar que no sea una trampa. ¿Cómo? Retesteando y convirtiendo lo que antes fue resistencia en soporte. Y nos iríamos hasta esa posición. Según chartismo. Vamos a lo más probable. ¿Vale? Porque yo imagino que ustedes quieren saber lo más probable. Lo más probable es que ya les expliqué el por qué. Esto es un triángulo bajista donde están ganando los osos. Los toros defienden la posición, pero los osos están ganando. Y el precio que está haciendo es caer, comprimiéndose, pero en caída. Lo más probable es que nos peguen en esta tendencia de aquí. Ojalá no. Rebote para darnos una salida, una ruptura por la parte baja de este triángulo. Que, oh casualidad, nos lleva al mismo target del famoso, de la famosa cuña Fabián. Que dijimos que le íbamos a llamar. Así que estén muy pendientes, por favor, en sus movimientos. Y tengan mucho cuidado. Jueguen en temporidades cortas. Jueguen a ver aquí que está haciendo las medias móviles en una temporidad corta. Jueguenla hasta el punto E. Tracen la línea si lo creen conveniente. Esta línea además está mal trazada. Es ahí. Es que al cambiar de temporalidad, se cambian. No sé por qué, pero se cambian. Vale. Y este punto E, bueno, ya no sé. No sé por dónde va a salir esa esta mitad. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Bueno, pues tenganlo pendiente. Síganlo. Y ojalá no se confirmara esta tendencial. Es decir, no diera ese último punto de toque. Y se rebotara. Porque si se rebota, es muy probable que nos veamos en los 36.000. Ya saben qué hacer. Si lo revienta para arriba o si lo rebota. Y por favor, no entren hasta obtener su confirmación. Ya sea por arriba o por abajo. ¿Vale? O busquen su confirmación en temporidades cortas. Yo creo que con esto. Hablado y dicho esto. Podéis ver cualquier cripto. Que todas están siguiendo a PAPI. Este vídeo corto lo dejamos por aquí. Espero les haya gustado. Y denle like. Denle comentarios. Suscríbanse si no lo están. Y además de esa manera. De esa manera. Pues en un momento dado. Confirmaría ese posible rango que lo vamos a subir entre los 46 y 36. Y ustedes me estarían también ayudando. A que toda esta información que ya les di. Y que les sigo dando. Llega a más gente. Yo se los agradezco un montón. Se les quiere. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.